... Carlos, uno ve las imágenes del agua y realmente es más que lo cuente, ¿no? Una situación, diría, no sé si extremada, pero por lo menos como para preocupar y mucho los productores, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es una situación muy grave, se agrava mucho con el agua que viene del partido de Tejedor. Que llueve y a los dos días aumenta muchísimo el agua y no hay una, así, de parte de la municipalidad, una respuesta en cuanto a arreglar los caminos, a qué se puede hacer. Es como que no, dice que no hay medios y estamos medios librados a que no llueva para poder circular. Ya vieron las imágenes de cómo corta el terraplén de la vía el agua que viene del Tejedor. El campo está afectado este día en un 80 o más. Se ha encharcado muchísimo, después se pudo levantar la cosecha con máquinas especiales, pero ahora se encharcó mucho más de lo que era antes, está muy grave. Los animales y, bueno, y la perspectiva de poder sembrar la gruesa, no sé qué va a pasar. ¿El agua que ingresa es proveniente de Carlos Tejedor? El agua viene del partido de Tejedor, sí. ¿Pasa por tu zona, que es el cuartel cuarto? El cuarto es el norte del partido de Tranquilauquen, entra de Tejedor y, bueno, el agua que pasa por el campo nuestro sigue para acá, para la zona de Martín Fierro. ¿Tus vecinos? Y mis vecinos también están comprometidos. Para el lado de Maribel también está muy comprometida la salida. Por el lado de Magnano también. Y, bueno, la gente que está del campo mío para el lado de Tejedor, digamos, esa directamente está sin salida. Todo por adentro de campo, sí. ¿El tuyo está muy cerca del límite con Tejedor? Nosotros tenemos el campo a unos 10 kilómetros del límite de Tejedor, sí. O sea, que ahí, toda esa zona es... No, no, esa zona está muy mal. ¿Han intentado hablar con las autoridades, el intendente o de Pablo, por lo menos, quien anda en esto? Yo lo estuve con de Pablo ayer, que estuvo ahí en la zona. Y, bueno, me dijeron que alcantarillas no podían poner, que ellos tenían alcantarillas plásticas nomás en la municipalidad, que esas no se pueden colocar. Y, bueno, no me dio mayores opciones. Eso era lo único. Esperar que no llueva. La única solución de ellos. ¿Y el alteo de algunos caminos? No, no tenía medios, dijo. Así que no... Ahora iba a mandar una máquina, que no sé qué será, será una Champion, a ver si podía acomodar ahí frente a lo de Chay, de una laguna que había, pero no dio muchas opciones de arreglar los caminos. Hemos visto algunos camiones, algunas máquinas trabajando, Pedro, del distrito de Rivadavia. Eso es en el distrito de Rivadavia. Están arreglando lo que es la vía, manteniéndola para, por lo menos, poder salir para el lado de Fuertino de la Barría.